Oye, salió chévere eso, me gustó la cortinita, no sabía que existía aquí, me parece muy bien Atención a una noticia de última hora, la colección sorprendía armando explosivos altamente peligrosos Hay gran hermetismo entre representantes y familiares Ay, casi se nos va la luz, que lindo Sin embargo, se reconoce que habrían instalado otros explosivos cargados, eso fue la colección ¿No era? Claro, el virus se llama RM, ¿vieron cómo hizo la luz, no? Eso es lo RM, en distintas ciudades del país, con razón Los mismos que en caso de detonar, causarían efectos inesperados entre toda la población Entérate de más sobre esta noticia y sobre el virus RM en nuestra siguiente edición Para que ustedes nos esperen, por supuesto, en la noticia hasta mañana Pues de una vez representamos Aquí está la colección que es calidad de... ¡Ey, yes, hermano! La colección es calidad, es por eso que... La colección es calidad, es por eso que... Tomen asiento, es un gusto... Pásame ese disco que está allá Es un gusto tenerlos aquí ustedes nuevamente, ya con su segundo trabajo Es más, quiero decirles que la colección terminó el año como grupo revelación del 94 Eso es bueno que lo sepan y también su compañía disquera les otorgó porque se lo merecen Su primer disco de oro con siete meses de haber salido al aire Me aprendí, hermano, de memoria el papelito ¿Qué te? Estoy muy bien, ¿eh? Estoy muy bien Bueno, mi querido amigo, él, Carlos Contreras Caster Johnny Reynoso, Spy, Baby Amigo Johnny, él controla al amigo Carlos de que no se vaya de más con la... Ya van a ver después lo dice A ver, mi querido amigo, Spy, Johnny Cuéntanos un poco de este disco Pues el primer sencillo y los temas que tiene Bueno, primero un saludo para todo el pueblo ecuatoriano En especial a la gente de Quito Un cordial saludo a Patricia A Joshua Bueno, y en definitiva a la gente de acá de Guayaquil también Lado norte, sur, este y oeste Toda esa gente linda que nos ha apoyado Y gracias a ellos por la gran venta de discos Como tú dijiste, Fabricio, en efecto, el día 8 de marzo Nos van a hacer entrega del disco de oro La Casa de Izquieras de Discos Bueno, voy a presentar el nuevo material Enfócalo Ok, ya Esta es la colección de calidad Ahí tenemos cuatro temas variados Tenemos Bunshakataka Que es la continuación de Yen Yen Eso es un reggae Hip-Hap Tenemos Murga Caliente Que es un tema increíble Tiene arreglos en piano De salsa Para esa gente salsera que le gusta Pues la combinación de salsa con el Hip-Hap Tenemos este Ritmo Mestizo Que es el video que ya mismo vamos a ver Que eso es un House Tropical Y hay Morena Que eso es un merengue Hip-Hap Así que tenemos este Salió bonito Hip-Hap 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 Hermano, cuéntame un poco Cuéntame un poco Aquí dice Es algo de unos explosivos Que casi se nos va a la luz Comenzamos a contar La última nota Explosivos Boom Ya estábamos desconectando los explosivos Por eso fue el bajón de energía No, los explosivos a los que nos referimos Es un tema que se llama Bunshakataka Y la fuerza con carga Que ha regresado a la colección Bunshakataka Es Boom Por el mismo golpe que damos Y Shakataka es el pasito que va a ver en el video De Bunshakataka cuando se realice Ahora, el virus RM Antes que sigas el RM ¿Qué hay con que es la continuación de Jam Jam? Ah, claro ¡Ajá! ¿Viste? Que soy de este Es la continuación de Jam Jam Porque Como se dijo, Jam Jam es fiesta Y la colección no quiere que nadie deje de bailar Lo que se ha hecho aquí es Continuar con la fiesta E incluso Bunshakataka es la recopilación Y hace memoria y recuerdo Y levanta La parte más importante es el disco anterior Por ejemplo, aquí también se canta al revés Incluso ahora ya tenemos líneas en inglés Para que Para ayudar a la internacionalización del grupo ¿Con líneas en inglés? Ahora sí el virus RM El virus RM es Ritmo mestizo Justamente lo consideramos un virus porque Desde el tiempo que se lo sacó Fue en diciembre Ya empezó a pegarse de la gente Y adentrarse de las venas Y eso era lo que queríamos justamente Y va a carcomiendo Y va a carcomiendo Así está Como el Pac-Man Pero mucho más bacán Que chévere Me alegro que estén aquí En Sintonizando la Nueva Generación Siempre serán bien recibidos Mis amigos Caster En Spy Pronto, pronto ¿Qué tipo de música? Esto es importante ¿Qué tipo de música aparte La que cantes Y la que haces Te gusta escuchar a ti? Bueno Este A mí me gusta Tú sabes Me gusta El G-POP De mi género Pero ¿Te gustaba Paul Simon Escuchaba Exacto Pero Justamente porque Por efecto del trabajo Creo que todo el mundo Llega estresado a su casa Entonces me gusta Escuchar Paul Simon Garfunkel Y música romántica En general Como Miguel Bosé Entonces con eso De la vieja ¿Buenos oídos? De la vieja Y música vieja De mi género Porque las viejas son buenas ¿Y cómo se escoges Escoge este ritmo Hip Hop Para cantar Y no ese tipo de género? Porque Llevo en las venas El G-POP Yo me conocí con él Hace 12 años Y desde ese entonces Yo bailaba Break Dance Junto con él Yo también bailaba Break Dance Ya Entonces Break Dance Es baile Pero La música Eso toda la vida Ha sido rap Incluso en la música Disco Había un tema Que se llamaba Rapper Delice Que cantaba Sugar Hill Y la gente pensaba Que era música disco Pero eso ya es rap O sea que aquí en Ecuador Ya tiene eso como 15 años Y en Estados Unidos Tiene 30 años Este rap Así que Más o menos 12 años Nos conocemos con él Como tú ya conoces la historia Fuimos bailarines De algunos raperos de acá Hasta que conformamos El grupo de la colección Y ahora estamos brindándole De todo corazón Me salió un rima Las canciones De Tropical Hip Hop Para todos ustedes Ahora cuéntame Amigo Caster Un poquito del nuevo look Esto dice también aquí Que chévere Dice Nosotros innovamos Nuestra música Y también nuestra imagen Por supuesto Año nuevo Look nuevo Así es Yo prometí Que me iba a dejar Yo te prometí Y dije Me voy a bajar el cabello Y me lo bajé Ahora Hay que broncearse También la peladita Ahora También el rey El rey Ah claro El rey Ese es por alguien Que quiere que me dé Ahí está Una cosita más Yo con plan Oh sí Pero eso Hay que aclarar Que eso va con la moda Del hip hop Deja enfatizar algo Mira Ocurre que El peinado que yo tenía Antes Lo corté Porque el que viene Es este justamente El Bolt Incluso ahorita Tengo el Cesar Porque ya está crecidito Pero el Bolt Es el que continúa Aparte que era un pacto Que ya habíamos Teníamos que cerrarlo Además para que La gente más o menos Tenga mucha relación Con lo que es El corte de cabello Ustedes han visto En la NBA Todos los jugadores De básquetbol Todos están pelados Exactamente Eso es moda Esto es moda A ver Dijimos al principio De la entrevista Que había Un video que ver Pero antes Quiero que estos muchachones Me digan a mi Este Boom Shack ataca Al derecho Y al revés Vamos Todos juntos Quiero escucharlos A ver Caster ataca de nuevo Pero con algo superior Muevete Bum Bum Aquí predomina Nuestra Cater Pero eso no hay comparación Ahora al revés Hicieron la raya Ya está al derecho Y al revés Bueno Ni siquiera Cuéntame Ritmo metisos Para ustedes Gracias Por el tiempo Que han escuchado Este par de amigos Míos Caster Y Spy Ritmo metisos Yeehú